Aprovecha esta oportunidad. Venta de lotes de terreno de 700 y 350 metros cuadrados aproximadamente en el barrio Parubamba. Documentación saneada a una cuadra de la capilla, todo cercado con columnas y ladrillo de cemento, agua y luz. Mayor información al 99 71 66 482 para verificar el terreno al 978 95 22 05.